¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomap para el canal y hoy os traigo reaccionando rico rico en este caso The Jagger, como no, The Jagger aquí abajo el vídeo original donde lo podréis ver cuantas veces queráis y aparte pues tenéis mi relación aquí en el canal y como no, os traemos Así se usa Kali en los profesores Así usan Kali los profesionales y veremos a ver, veremos a ver qué pasa No me he visto nada el vídeo conociendo a Jagger Enseñará el primer trailer, el primer gameplay con Kali y ya todos los demás serán distintos pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene Así que lo he dicho Si os gustan este tipo de relaciones ya sabéis, aquí abajo en los comentarios un fuerte comentario de apoyo y aparte un me gusta, una pedazo de suscripción 100 me gusta mínimo para más vídeos de este estilo y ahora sí que sí vamos a darle candela Let's go Vamos a ver Este jugador es de Fnatic parece ser, creo que era Tic Tic o algo así, no sé Tic, miradlo ¿Has visto? Soy visionario Vamos a ver 1 versus 2 Situación de Clash Kali contra Valkyria y Jagger Se te ha explantado Ahí va a Valkyria Mira, mira, mira Hostia, que hostia Le va a pegar ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha cargado un perchón azul con un tiro! ¡Es lo bueno de Kali! Mira, ya está Ya nos cambia de tema Ya es totalmente distinto Esto que pinta, tío Así, así se usa Kali Esto que viene La va, puto Jagger Puto clip de mierda Nah, pero está guapa Está guapa A mí me gusta A mí me gusta Vamos a ver Claymore infinitas Tú Pero es a Esperemos a ver Cómo acaba esto Ya verás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Mirad la fita, hermano! ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡Que no paran de morir! ¡Tío! ¡Dia! Sé que los días de cuarentena... La gente se aburre demasiado, yo pienso, ¿eh? Yo creo, yo creo, ¿eh? Yo creo, en mi opinión personal, la gente se aburre demasiado. Literalmente. ¡HB! ¡Toma! ¡Oh, no! Jugador de Medin Brasil, si no me equivoco. Más que otra cosa, porque su marco pone Medin Brasil, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, entonces... ¿Sabes? Se coge, se coge, se coge la idea, ¿no? Que el jugador profesional de Medin Brasil, atentos a lo que va a hacer el jugador profesional de Medin Brasil. Ya te lo digo yo. Atentos, ¿eh? ¡Uno versus tres! ¡Dos en el clas! ¡Para el suelo! ¡Para el suelo! ¡Para el suelo! ¡Para el suelo! ¡Hostia! ¡Para ahora, ¿a dónde vienes tú? ¡Me cago en mi puta madre, hermano! ¡Hostia! ¡Una bala, hermanito! ¡Mira eso! ¡Empiezecito, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, hostia! Yo flipo, tío. Sinceramente, este videojuego me gusta tanto, porque es como que cada partida es distinta, tío. Me parto los cojones, literalmente. ¡Vas a ver aquí, vengo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver qué hace! ¡Toma! ¡Se la han pegado! ¡Hostia! ¡Efe el gatón! ¡Venga! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Oh! ¡Hay dos chicos right next to él! ¿Es que es que es que? ¡Sí! ¡No lo ven al pavo! ¡Oh, Dios! ¡Sek! ¡No mueves! ¡Si te escuches! ¡No mueves! ¡No mueves tu mouse cuando te vuelvas! ¡Just... ¡Seg! ¡What the fuck! ¡Diooo! ¡Oh! ¡Sek! ¡Oh! ¡What! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que la han plantado! ¡Míralo! ¡Pero levantateme el cago de la hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! ¡No tienes tiempo! ¡No tienes tiempo! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Toma! ¡Uuu! ¡Sup! ¡Me ha dolido hasta a mí hermano! ¡Fuck! ¡That was a once! ¡Holy! ¡Fuck! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ya verás otro! ¡Me cagula! ¡Tío! ¡Pero esto qué es! ¡Hostia! ¡Aquí vuelve tú! ¡El Super Saiyan! ¡Pero que parece eso! ¡Franco tirador hermano! ¡Pero eso qué es! ¡Cagula! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Es pa' velar amigo! ¡Tres sesenta! ¡Y! ¡Poo! ¡A por hora! ¡Hasta ahí! ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Tech este! ¡Osté! ¡Hermano! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Hazos de vida! ¡Hazos de vida! ¡Hazos de vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Pues listo! ¡Ja ja ja! ¡Tech! ¡Tech! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Uto boy! Ahora me doy cuenta de que puedes romper desde abajo con un puto Sledge y esa hatch. ¿Sabes? Llevo jugando a estos cinco años y ni siquiera lo sabía. ¡Qué impresionante! Uno al suelo, otro al suelo, tres al suelo. ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Ahora con la escopeta! ¡Venga! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Uy! ¡Hazado el Spampik este! ¡Uno al suelo, otro al suelo! ¡Venga! ¡Otro al suelo! ¡Venga! ¡Para el suelo, amigo! ¡Venga! ¡Que parece que te acabas de despertar para que te vayas otra vez a dormir! ¡Que parece que todavía no te has dado cuenta! ¡Venga! ¡A ver! ¿Dónde vienen los otros? ¡Por balcón! ¡Cero tres! ¡Perdiendo! ¡Este pavo que no sabe ni dónde está ahora mismo! ¡Buen mozi! ¡Aguanta, aguanta! ¡No hagas eso! ¡Me cago en la hostia! ¡Va! ¡Menos más que eres buenísimo! ¿Y si no? ¡Uno muerto! ¡Venga! ¡Por listo! ¡Ya! ¡El dog que te lo anime! ¡Por Dios! ¡Vale! ¿Qué haces, tío? ¡Atento en la hostia! ¡Veo que este pavo va a pegar una hostia más fuerte que yo que sea! ¡Atento, atento! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese tiro es facilito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la de torre pequeña! ¡Ya verás la hostia que le pega! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buen piquillo! ¡Tiene uno en baño! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡What the fuck! ¡Y el pavo se queda así! ¡Así! ¡Ya flipo con la peña! ¡Ya flipo! ¡Putos guiris de mierda, hermano! ¡Van flying! ¡Tío! ¡¿Esto qué es?! Aquela drona al barrio Y el estriye el estriye ya verás Toma Toma punta la cabeza Dios, flipo La gente que lo hace también Atentos Atentos Hostia Atentos La hostia Que le va a soltar El Jagger Alas Mira, mira, mira Mira, mira Este pavo va a fly Mira, mira Hostia No, prepa Es que va a fly Este chaval Este chaval ¿Quién es? Para ficharlo Para mi equipo De, yo que se, ¿sabes? De Manolito Gafotas o algo No se Sin palabras Sin palabras Putos polacos Colgados Eso que, polacos O de Canadá No se No tengo ni puta idea En verdad En verdad son polacos Nada, solo le he trazado Olvidar lo que he dicho Mirando el móvil Mirando el tamagochi Toma Oh 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 Hostia Dos versus dos Situación de clash Va, va Coge el martillo Hostia Oh No Oh What the fuck Me parto los cojones Yo ya, yo ya me he pasado el juego Yo ya he visto todo Mira, mira el pavo Mira Mira eso, mira eso Be, be, be Se realista Gente Lo vamos a dejar aquí Sinceramente me ha parecido la hostia el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabes que un fuerte me gusta Se agradece de corazón Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Gente, un placer Adiós Adiós